La empresa Aero Casillas inauguró en Heredia un centro en el cual se van a almacenar las compras que se van a realizar por internet. El depósito aduanero tiene una extensión de 11 mil metros cuadrados y es el primero en su clase en toda Centroamérica. Aero Casillas realizó una inversión de cerca de un millón de dólares que incluyó la remodelación del inmueble, su equipamiento y la compra de vehículos. En el nuevo almacén trabajarán 125 personas del Departamento de Operaciones. A lo largo del país hay 18 sucursales de la empresa, las cuales dan trabajo a aproximadamente 400 personas.